Vamos a celebrar que estoy vivo Y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior Y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Vamos a celebrar que estoy vivo Y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior Y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Me levanto en la mañana fastidiado de lo bien de escuchar Los sonidos del amanecer, del cantar, del niño y de mi pájaro Feliz es la sonrisa de mi abuela, de su mano y su radio Yo no soy millonario, ni tengo una fortuna Por ganar en el sol, en la música, en la luna Y vivo la vida con paciencia y humildad Yo tengo muchas cosas importantes para dar Para expresar, para entender Que en mi mundo ser feliz es lo que me da poder Me da poder Vamos a celebrar que estoy vivo Y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior Y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Se acerca el fin de semana En mi pueblo hay algalabía Y es que el Caribe Fon vacila todos los días Toca en la plaza Toca en la calle Baila el fandango La gente sale Toca en la plaza Toca en la calle Baila el fandango La gente sale Vamos a celebrar que estoy vivo Y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior Y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Vamos a celebrar que estoy vivo Y que el cariño de tu mano me regala la emoción Tengo una mañana colorida en mi interior Y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor Caribe Fon te traigo yo Caribe Fon te traigo yo Al festival Caribe Fon te traigo yo 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 Bienvenidos todos a este gran concierto. Estamos muy contentos y agradecidos por esa oportunidad tan mágica de hacer parte de una pantalla que transmite la música en tiempos donde los músicos hemos estado silenciados a compartir nuestra música con tantas personas. Este concierto tiene una intención muy particular y esa intención es la intención de la palabra. Es la intención de entender que las cosas que salen de nuestra boca traspasan todas las condiciones físicas inventadas por el hombre porque tienen toda una fuerza y es esa fuerza que trajimos en este concierto a la energía para regalar. Espero que todos lo disfruten, espero que todos estén abiertos de oídos a escuchar al Caribe Funk y gracias por recibirnos una vez más. ¡Suscríbete! 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 Pero rico Espíritu a los religiosos Camina sin ser estricto Feliz siempre y ser brilloso Regalando siempre el alma La pasión no tiene calma Y el silencio nos regala Poniendo siempre la cara Y olvidar Y olvidar Confiar en la fe que te acompaña Tomando café O bebiendo champaña Y te dijeron que Que te pillaron por la calle A pie descalzo No millonario pero rico Yo pienso positivo Porque estoy vivo Espíritu a los religiosos A palabras necias oídosos No millonario pero rico Se vive la vida con paciencia y unidad Espíritu a los religiosos Es que yo tengo muchas cosas importantes Para regalarme para dar No millonario pero rico Tarentarín No fíjate en esa Tu manera de rebar Espíritu a los religiosos No guó, no guó, no guó No millonario pero rico Everything is gonna be It's gonna be, it's gonna be alright Espíritu a los religiosos 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 Cálida y fría, mansa y astuta, fuego, invierno, clara y oscura Libra y esclava, dulce y salada, llena y sedienta, tranquila y violenta Paciente y sincera, mentirosa y guerrera, blanca y negra, man, baby girl Débil y fuerte, cuerda y demente, no sé si mi alma pueda entenderte Pero me gusta lo que llevas, allá y con vida Porque me haces entenderte de manera divertida Pero me gusta lo que llevas en tu mochila Son colores que reflejan, confina el sol Hay festival, óyelo bien Cálida y fría, mansa y astuta, fuego, invierno, clara y oscura Libra y esclava, dulce y salada, llena y sedienta, tranquila y violenta Paciente y sincera, mentirosa y guerrera, blanca y negra, ángel y sincera Débil y fuerte, cuerda y demente, no sé si mi alma pueda entenderte Uh, 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 uh Llevas ahí a escondidas porque me haces entenderte de manera divertida Pero me gusta lo que llevas en tu mochila Son colores que reflejan tu fina sonrisa Pero me gusta Pero me gusta Pero me gusta Pero me gusta Si es muy linda por fuera eso no me interesa Pero me gusta Si es muy linda por fuera eso no me gusta Pero me gusta Se cerró toda la puerta que te unía a mi balcón Se arrugó la servilleta donde estaba mi canción Se apagaron todas las luces y hasta se cerró el telón Ya dejé de ser payaso se acabó esta función De tu vida y de la mía como un tic de ambulante Manejado por la masa de tu mundo extravagante Puede acabarse una historia pero nunca la memoria Puede perderse una guerra pero seguimos en la tierra Para recuperar el tiempo Para recuperar el tiempo para sanar nuestras heridas Para contarle los cuentos a nuestros nietos de la vida Para recuperar el tiempo para sanar nuestras heridas Para comprarle los cuentos a nuestros nietos de la vida Para comprarle los cuentos a nuestros nietos de la vida Y no puedo ir a mi balcón ¿Dónde estaba mi canción? Se apagaron todas las luces y hasta se cerró el telón Ya dejé de ser payaso se acabó esta función De tu vida y de la mía como eterno caminante Manejado por la masa de tu mundo extravagante Antes puede apagarse una historia, pero nunca la memoria Puede perderse una guerra, pero seguimos en la tierra Para recuperar el tiempo, para sanar nuestras heridas Para contarle los cuentos a nuestros nietos de la vida Para recuperar el tiempo, para sanar nuestras heridas Para contarle los cuentos a nuestros nietos de la vida Para recuperar el tiempo, para volver a empezar Dictando a los cuatro ventos, otra canción que se va Para recuperar el tiempo, para volver a empezar Dictando a los cuatro ventos, otra canción que se va 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 Un, dos, un, dos, tres San Antonio de Cabeza Así lo pone Teresa, rogando en su soledad A ver qué loco la besa Siete años de cautiverio, su padre y su imperio formaron reprensión Como cabalos que abocaban libertad, rumbo y amores colores y hasta más Fuego y locura, brotaban por sus venas y cada vez menos ella quería barallar Falta muy corta, cara pintala y se volvió la mala de la nocturnidad A su mayoría de edad Fría por aquí, fría por allá A su mayoría de edad Anda buscando negrito que la consuele San Antonio de Cabeza Así lo pone Teresa, rogando en su soledad A ver qué loco la besa San Antonio de Cabeza Así lo pone Teresa, rogando en su soledad A ver qué loco la besa Ángel Cupido, fortuna del alma desesperada Busca a quien amar Ya San Antonio con fe y a boca Porque ella tiene papales pa' gozar Cual será el edicto que la va a envolver Ella cree que está se dando dos por tres A vida tan loquita que se evita hasta revés Hasta revés Hasta revés A su mayoría de edad Ya no ríe, ya no baila, ya no hace na' A su mayoría de edad La menopausia no llega sola Y ahora prendemela y creen santo eso San Antonio de Cabeza Así lo pone Teresa, rogando en su soledad A ver qué loco la besa San Antonio de Cabeza Así lo pone Teresa, rogando en su soledad A ver qué loco la besa Un, dos, tres Viviana como el viento, su caña y su rey Subando los mares con su mano asentado al revés Mil latas de César dejando del estrés Desde niño fue feliz Todavía lo es Se ve playa más muy tempa no ha tragado Camina y se piscina pa' que el grande Siempre lo cuide de su mal Revisa su posición y moneda para dar Porque lleva lo más grande dos piernas para caminar Embujando una carreta Rebonando que hay cerveza Una virgen lo respalda Y dos mujeres en su espalda Regalando una sonrisa Y relajado por la brisa Que no le hace caso a nadie Porque siempre el gobo te avisa Subalta obliga negocio imperfecto Son presas igual y dos por quinientos Porque con él somos del cielo venimos Cando limos na' pa' nosotros mismos Subalta obliga negocio imperfecto Son presas igual y dos por quinientos Porque con él somos del cielo venimos Cando limos na' pa' nosotros mismos Ti-ti-ri-li-yo, ti-ti-ri-li-yo Cinco pesos pa' mi bocillo No te mate, no te mate Saca el dinero de mi caparate No te rías, no te rías Que enamoridad está vacía No te mate, no te mate Saca el dinero de mi caparate Óyelo, aquí suena El High Festival en Caribefón Visita a llamar Solo pa' llamar muy temprano a trabajar Camino y se persigna pa' que el grande siempre Lo cuiden de su mal Revisa sus bocillones y monedas para andar Porque tiene lo más grande dos piernas para caminar Empujando una carreta Rebonando que hay cerveza Una virgen lo respalda Y dos mujeres en su espalda Regalando una sonrisa Y relajado por la risa Que no le hace caso a nadie Porque siempre el gol te avisa Su vuelta obliga No hay dos imperfectos Se nos hace igual Y dos por quinientos Y dos por quinientos Y con él somos de cero venimos Buscando limona pa' nosotros mismos Suba hasta origen Y dos y dos perfectos Sonrisa Y dos por quinientos Y con él somos de cero venimos Buscando limona pa' nosotros mismos Buscando limona pa' nosotros mismos En el capanate Y este es mi caribe Uooo Se dulce bien bien suave Sin olvidar la clave Que para tu misterio Yo tengo la llave Pa' la gallina Maggie Pa' los pollos y el arroz Para María José Pa' di caribe fun Cinco pesos pa' mi bocillo No te mates, no te mates Saca el dinero del caparate No te rías, no te rías Que la mochita está vacía No te mates, no te mates Saca el dinero del caparate Sácalo mi hermano, sácalo, sácalo Saca el dinero del caparate Ya mi hijo aguacate Saca el dinero del caparate Que duro Saca el dinero del caparate 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 Celebrando al mundo silencio Saca el dinero del caparate 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 Aunque ya no quiera a nadie No me importa si es así Dame una señal, quiero saber Si sus acciones hacen parte de mi vida Y mi cantar, quiero decir Que me emociono cuando la tengo cerquita Y suspirar hasta morir Porque su aliento se confunde en mi existir Porque su aliento se confunde en mi existir Porque su aliento se confunde La vida ya muriera La vida ya muriera Bueno, ya se nos está acabando esto Nos queda una canción más Agradecerles nuevamente a Live Festival por la invitación Por incentivarnos a quebrar nuestra estructura Y hacer esto por primera vez Porque la verdad es que nunca lo habíamos hecho Y nada, ha sido un proceso súper divertido Cada uno desde su lugar Metiéndole toda la energía Y ha sido súper bacano Esperamos que la próxima vez Tenemos toda la ilusión De que este encuentro se dé cara a cara Y después del concierto podamos saludarnos Darnos un abrazo Y conocernos un poco Por el momento Hasta que eso ocurra Si la vida lo permite Agradecerles a todos los que están allá Detrás de la pantalla Con sus celulares Computadores Televisores Por mantenerse aquí conectados con nosotros Y por permitirnos vivir esta experiencia Nos vemos Hasta la próxima Yo tengo el alma encendida Tengo un jardín de emoción Una palabra coqueta Una sonrisa y una flor Una manera que entrega Canción de antónima Y pedirte carga De unos tambores Y un sentimiento Yo, yo Me encontraré todos los días Luna Me da pa' curar la peregrina Sí, sí Aunque mi vida no sea tan fina Lleva la busa del carlefón Y una poesía Y una poesía Y una poesía Oh, una poesía Una poesía Una poesía Oh Hola, si es cierto no es mentira Este calentamiento La música no salva esa herramienta Para luchar No, 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 no lo veo La vida es simple No nos quejamos de nada No nos quejamos de nada No nos quejamos de nada Yo, yo Ven, compraré todos los días Una piedra pa' jugar a la peregrina Sí, sí, aunque mi vida no sea tan fina Lleva la musa del cariño con una poesía Una poesía Una poesía Una poesía Una poesía Una poesía Como y con paciencia en alto manso como la paloma Temiendo a la impaciencia no se ríe a tono de broma Es un latido trazando un mapa de fronteras imaginarias Los árboles son del viento y el viento de las alas Y lo único que somos dueños es de aquello que callamos Esclavo de nuestro miedo Capricho pa' los ciudadanos Capricho pa' los ciudadanos Yo, yo me encontraré todos los días Una tierra pa' jugar a la peregrina Sí, sí, aunque mi vida no sea tan fina Lleva la musa de Javier con una poesía Y una poesía, y una poesía Una poesía, y una poesía ¡Gracias! ¡Sompeo! ¡Gracias! ¡Gracias!